¡Hey! ¿Cómo están chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo. Y hoy vamos a reaccionar a la segunda parte de la batalla entre Goku y Saitama. Pero la pregunta es ¿Quién ganará? ¿El un puñetazo Saitama? ¡Eh! ¿O el musculoso y poderoso Goku? Así que deja un pedazo de like y suscríbete al canal para averiguarlo. Y en los comentarios ¿Quiere una batalla? ¿Goku o Saitama? ¿Quién será el vencedor? Estamos listos, estamos ready. Goku contra Saitama, segunda parte. Llama a tu prima, a tu perro, a tu gato, a todo el mundo porque esto comienza. Además apagamos las luces. Bueno, mejor voy a apagarlas porque si no no se va a ver nada. Así que ahora sí, vamos a comenzar. Supongo que empezará con cosas que pasaron en la primera parte. Y luego llegar a la segunda para refrescar un poco lo que pasó. ¿Es verdad Goku lanzó el Kamehameha? Y creo que lo repilió Saitama. ¡Dios! ¡Se viene! ¡Oh, chaval! Si no recuerdo mal, Saitama le metió un puñetazo. Ahí está. Y quiero que consiguiera repelerlo. ¡Se viene, chicos! ¡Se viene el desenlace de la batalla! ¡No me lo puedo creer! ¡Puah! Ahí está. ¡Ultra instinto! ¡Lo esquiva! ¡Oh, shit! Vale, esto ya es la segunda parte de la música. ¡Ostras! ¡Una ballena, verdad! ¡Lo vimos en el tráiler! ¡Batalla debajo del agua, chicos! ¡Qué locura! ¡Es hora de despejar! ¿Qué? ¡Le lanza a la ballena directamente! ¡Le da un ballenazo! ¡El ballenato! ¿Qué está pasando? ¿Qué está...? ¡Oh! ¡No le ha dado el golpe! ¡Lo ha esquivado y vaya puñetazo! ¡Se ha quitado todo el agua del mapa! ¡Veamos! ¡Oh, shit! ¿Quién gana la batalla? No importa lo que haga. Resiste todos mis ataques. Dice Goku. ¡Es increíble! ¡No lo logrará ni siquiera con mi forma de Super Saiyan Blue! ¡Él llega! ¿Cómo que él llega? ¿Quién ha llegado? ¡Oh! Creo que se viene. ¿El Super Saiyan Blue Kaioken? ¡Me recuerdo un montón a la peli! ¡De Broly! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Cuánta potencia! ¡Vamos, Goku! ¡Transfórmate! ¡Dios! ¡Kaioken! ¡Kaioken! ¡Oh, shit! Esto tiene que ser por 20. ¡Mínimo! ¡Mirad el aura hasta donde llega! ¡Oh, shit! ¡Es increíble! ¡Es precioso! ¡Goku te quiero, nene! ¡Saitama no soy muta! ¡Le llaman por el móvil! ¿Quién es? ¡Tu madre! ¡Que te vaya a comer! ¡Saitama aquí! ¡Soy Genos! ¿Cómo estás? ¡Oh, Genos! ¡Estoy en medio de una pelea! ¿Qué quieres? ¡Ostras! ¡No me lo puedo creer! ¡Esto es increíble! ¡Goku! ¿Pero qué está haciendo? ¿No vas a creer lo que acabo de ver? La carne está en oferta hasta esta noche. Tendremos que darnos prisa antes de que cierre la tienda. Estoy soñando. Estoy hablando por teléfono. Me ignora por completo. A Saitama le importa. Está buena noticia, Genos. Me enfrenta un oponente que puede cambiar el color de su pelo. ¡Pero debería estar en la tienda pronto! ¡Goku se enfada, eh! ¡Se enfada! ¡Oh, sí! ¡Nunca he visto a Goku tan enfadado! ¡Ostras! ¡Le ha hecho sangre! ¡Le ha hecho sangre! ¡Ostras! ¡Esto va en serio! ¡Momo! ¡Goku al máximo! ¡Sensei! ¡Te llamo más tarde! ¡Venga! ¿Qué? ¿No le está doliendo? Porque está... No le ha hecho nada. ¡Si está hablando por teléfono! ¡Uh! ¡Qué guapo! ¡Qué guapa esa parte! ¡Qué guapo! ¡Me recuerda al torneo del poder! ¡Fua, chaval! ¡Lo que estamos viendo ahora no tiene precio, tío! ¡Esto está hecho por un maldito fan! ¡Qué locura! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Este no es el máximo poder de los dos! ¡Eso está claro! ¡No se puede ver ni los golpes! ¡De lo rápido que van! ¡Pum! ¡Tío, chaval! ¡Lo esquiva! ¡Oh, shit! ¡Qué locura! ¡Eso también pasa en la película de Broly! ¡Vamos! ¡Estoy flipando! ¡Esto es increíble! ¡No se puede ver! ¡No se puede ver! ¡¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¡Este tipo es realmente fuerte! ¡Ya no puedo resistir más! ¡Goku! ¡No! Creo que Saitama no le ha hecho nada Creo que no le ha hecho nada a Saitama, ¿eh? ¡Va a perder el blue! ¡No puedo creer lo que veo! ¡Es indestructible! ¡Y el Kaioken me hizo agotar todas mis fuerzas! ¡Esta vez estoy muy enfadado! ¡Tengo miedo! ¡Y no estoy en la batalla! ¡Tengo miedo! ¿Pero qué es esto? ¡Cao! ¡Literalmente! ¡Cao! Todos sabemos lo que se viene ahora mismo ¡Todos sabemos lo que se viene ahora mismo! ¡Esto no ha acabado! ¡Esto no ha acabado! ¡Te lo digo ya! Saitama He perdido demasiado tiempo Voy a llegar tarde a la tienda ¡Esto no ha acabado! ¡Vamos, Goku! ¡No! ¡Levántate, Goku! Haz algo ¡No! ¡Espera! ¡Dios, chaval! ¡Qué épico! ¡Aún no ha terminado! ¡No cantes victoria demasiado rápido! ¿Todavía pude levantarse? ¡Esta es la primera vez que alguien resiste tanto mis golpes! ¡Debo admitir que golpea más fuerte que yo, pero no me rendiré! ¡Tengo que ganar esta pelea! ¡Va a activar el Ultra Instinto! ¡Esta vez se acabó! ¡No! ¡No! ¡No importa lo fuerte que seas! ¡No puedes vencerme! ¡Dios! ¿Quién es esta persona? ¡No! 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 ¿Se levantó? ¿Cómo? ¿Qué? ¡Oh, sí! ¡Vamos! ¡Le ha parado el puño! ¿Qué es este chico? ¡Ultra Instinto! ¿Dominado? No, todavía no. No está dominado, ¿eh? ¡Dios! ¡Chaval! ¡No puedo moverme! ¡Cómo le hizo a Jiren! ¡No! ¡Tío! ¡No! ¡Crees que aquí acababa! ¡Te lo juro! ¡No me lo creo! ¡No! ¡No! ¡Hay tercera parte! ¡No me lo creo! ¡Dios! ¡Chaval! ¡Qué locura! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué tremenda locura! ¡Aquí no acaba el combate! ¡Si no acabará una tercera parte! Goku al querer derrotado con el Super Saiyan Blue ¡Activa el Ultra Instinto! ¡Ha sido epiquísimo! Saitama, compañeros ¡Se te viene una buena! Y esa que no es la última forma de Goku Cuando active el Ultra Instinto dominado ¡Va a ser una locura! Así que no olvidéis de dejar un pedazo de like Suscribiros ¡Y nos vemos en la próxima! ¡Chavales! ¡Chau, chau! ¡Shavales! Gracias por ver el video.